Música Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of Champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of Champagne, celebrate together Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Tocca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!